Que hay mis estimadísimos toritos, me da muchísimo gusto que estén aquí listos para sudar con su servidor Chuy el Toro Almada También apodado como el cirujano plástico de confianza porque yo no uso anestesia ni bisturí para cambiar tu físico Aquí a base de trabajo duro, dedicación, constancia, los resultados van a llegar solitos Hoy les tengo una rutina que bauticé sauna en casa Así como lo escucharon, yo los voy a hacer sudar como si estuvieran en un sauna sin necesidad de equipo, sin necesidad de nada más que ganas Presten mucha atención, hoy vamos a estar haciendo 8 ejercicios diferentes 40 segundos de actividad, solamente 20 segundos de descanso A esos 8 ejercicios les vamos a dar 3 vueltas, así que la rutina va a durar aproximadamente 24 minutos Este entrenamiento es para hombres, para mujeres, para niños, para niñas, para flaquitos, para gorditos, para todo tipo de personas El ejercicio no discrimina, así que deja de poner pretextos, manos a la obra, prohibido rendirse y que truene lo que tenga que tronar El primer ejercicio con el que vamos a empezar son 8 high knees 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 campanita, no es tu celular, es la campanita, respiramos y repetimos este mismo ejercicio dos veces más, sale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, hoy vamos a subir como nunca, con todas las ganas, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 8, 1, 2, 3, 4, 2, 1, eso, descansamos 20 segundos aquí cada quien lleva su ritmo el que está batallando uno, dos despacito rodillazo aquí cada quien lleva su ritmo el que puede ir a mi ritmo adelante tiempo, el que no pueda no se preocupe siete, ocho uno, dos, tres cuatro, dos, uno cinco, seis, siete, ocho uno, dos tres, cuatro, dos venga todos con toda la actitud ya estás aquí, no te quejes ya llegaste ya hiciste lo más difícil uno, dos y para no tener mal humor los señores, el ejercicio el día siete, ocho, uno dos tres, cuatro listo, primer ejercicio liquidado vamos al segundo vamos cuatro jumping jack levantando el talón y cuatro sentadillas ahorita les voy a decir como es sale, vamos así uno, dos tres, cuatro y cuatro y cuatro unión pin jack así uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro vamos uno dos tres cuatro un dos tres cuatro 1, 2, 3, 4, eso, primer round de este segundo ejercicio, bien toritos, respiren, respiren, ustedes pueden, en este tiempo respiren por la nariz, soltamos por la boca, 1, 2, 3, 4, 1, todo lo que hagan, haganlo con pasión, si ya estamos haciendo esto, no lo hagas así, ventele galleta, 1, 2, 3, 4, que sientas los hombros, que sientas el abdomen, que sientas las piernas, 2, 3, 4, invierte bien tu tiempo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, eso, segunda vuelta, ñaca en el olvido, siempre el tercer round, vamos a tratar de hacerlo con intensidad, Pum, porque va a ser la última vez que vamos a hacer ese ejercicio, entonces, nos despedimos, le damos su buena despedida, Sal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, talón no está arriba, 1, 2, 3, 4, venga, 1, 2, 3, 4, venga, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, venga, venga toros que somos toros no payasos somos toros no borrejitos bien ahí segundo ejercicio a la historia vamos a saltar ahora de lado a lado ahorita les explico respiramos se viene uno bueno uno dos tres hacemos seis aires uno dos tres cinco seis uno dos tres uno dos tres cinco seis uno dos tres uno dos tres cinco seis vamos uno dos tres uno dos tres cinco seis uno dos tres dos uno dos tres uno cinco seis ya estamos empezando a sudar bien ya estamos logrando lo que estábamos buscando sudar que nuestro ritmo cardíaco se vaya hasta arriba ven estas gotitas si señor son pecados mortales saliendo de nosotros listo vamos uno dos tres uno dos tres cinco seis uno dos tres uno dos tres cinco seis uno dos tres uno dos tres cinco seis uno dos tres uno cinco seis uno dos uno dos tres uno dos uno más uno dos tres tres cinco seis una más siempre bien siempre enfóquense en la que sigue no vean el tiempo yo ni siquiera lo estoy viendo sigamos otra vez vamos a despedirnos con ganas de este ejercicio salen uno dos tres uno dos el que no pueda mantener este pie arriba baje tres uno dos el que no pueda lo hace así uno dos tres cuatro cinco sí el que sí pueda pie arriba pie arriba pie arriba y con intensidad uno dos tres bueno sí uno dos tres tres cuatro seis tres y bajamos el ritmo pero no paramos ejercicio número tres vámonos chao link goodbye nos vamos a cuatro rodillazos uno dos tres cuatro y ocho mountain climbers uno dos tres cuatro abajo uno tres cuatro seis arriba la otra pierna uno dos tres cuatro uno uno dos tres cuatro cuatro arriba uno dos tres cuatro uno uno dos tres cuatro cuatro pierna derecha uno dos tres cuatro uno dos tres tres cuatro venga uno dos tres cuatro dos eso a la torre vean mi chor aquí yo no me echo agua esto no es photoshop es sudor y el sudor es sinónimo de esfuerzo de sacrificio de que le estás dando duro de que te estás perdiendo la madre uno dos tres cuatro abajo uno dos tres cuatro otra pierna uno dos tres cuatro uno dos tres dos arriba uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro sabroso uno dos tres cuatro venga uno dos tres cuatro de los que se rinden nadie se acuerda venga macizo que bonito es sentirte vivo que bonito es estar agitado que bonito es querer vomitar y tragártelo y tragártelo venga último uno dos tres cuatro abajo uno dos tres cuatro para abajo uno diez diez cuatro uno dos tres cuatro abajo nada uno dos tres abajo venga cuatro cuatro segundos con dama con dama ven hasta que suene la tropana bien ejercicio número cuatro va vámonos al cinco es una especie de burpees bueno es un burpee camuflajeado póngase acá abajo destilamos uno dos y nos levantamos va otra vez uno en medio arriba va otra vez uno en medio arriba boom dale uno en medio arriba va vamos uno en medio arriba en este ejercicio el tiempo se empieza a mover más lento no crean que es truco de la televisión bien llevamos uno se abrió la botera aquí en mi casa está lloviendo agota no crean que ustedes son los únicos cansados estamos compartiendo este sentimiento sale hay muchos entrenadores en youtube o en instagram síguenle que te ponen la rutina y es muy fácil yo les puedo decir burpee marometa para atrás una abdominal una lagartija y termina y eso es uno van a ser cien y ustedes se quedan ¿qué? lo reto a todos esos influencers a que hagan su propia rutina uno dos tres dos más uno dos dos que suben con ustedes uno dos 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 eso queda una vuelta más es el quinto ejercicio son ocho vamos con una ena uno dos tres robera el reloj uno más uno dos tres arriba uno uno dos tres dale yo no me rindo yo no me rindo la gente que quiere que me rinda me la imagino ahí que está esperando que tire la toalla no les voy a dar el gusto jamás uno dos esa es mi motivación no darme el gusto a esa gente que quiere que caiga que me quiere ver tirada en el piso llorando jamás bien ahí este ejercicio a la basura directamente y sin reciclar no creo que lo que haremos de regreso ah vienen unas pataditas de burro chequen nos ponemos en esta posición uno uno dos dos y dos patadas uno dos dale uno uno dos dos uno dos uno uno dos dos uno dos 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 creo que no descansé me perdí pero vale uno uno dos dos ya estoy cansado que ya no pienso dale creo que nos equivocamos pero bien y ahí vamos uno vean esto lo puedo exprimir sudando ganando como siempre digo la brilita sale segundo uno uno dos dos no me confundí ya me importa me hice bola uno dos dos uno uno dos 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 patadas uno dos sal uno espalda derecha dos espalda derecha no se arqueen y traten de tocar el pie siempre uno derechito uno derechito talonazo talonazo otra vez uno derechito dos 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 de tanto sudor y del calor que hace aquí dentro de mi gimnasio mis manos se están poniendo de viejito estamos a 45 grados centígrados ahorita esto es el infierno esto es el sauna uno dos y si me acostumbro a entrenar en el sauna a entrenar en el infierno yo puedo con esto y con más así que tú también bonito venga no pares no pares venga uno dos 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 uno 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 dos ay que hijo ejercicio número seis se va a ruido no se olviden de inatarse muy importante patada de momia vamos cinco segundos dos dos cambio peritas sal cambio dos cada cinco segundos hacemos el cambio dos a la torre ve cambio 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 peritas acá arriba sal dos cambio cambio eso a la torre querían resultados aquí los tendrán eso andar es que voy a hacer ejercicio light no existe estás desperdiciando tu tiempo siempre exígete más más que tu tiempo valga sal cambio cambio intenso vamos cambio adelante pies adelante cambio ah 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 cambio cruzando 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 cambio respira respira chuli ya menos se acaba vamos no te rindes cabrón ah cambio ah tres dos uno para los que no saben en este momento estoy en medio de un reality que se llama Guerrero 21 lo están pasando por televisa de lunes a jueves en mis historias de instagram todos los días comparto el swipe up para que me apoyen me echen porra cambio para que vean que su coach virtual se gana partiendo cambio en televisión nacional no apóyenme compartiendo este video cuando terminen de entrenar súbanlo a su whatsapp súbanlo a su instagram cambio etiquétenme su lado etiquétenme hablando cambio con su acento si eres español si eres boripua si eres cubano si eres chileno me encanta escucharlo en los partidos boludo me acabo de entrenar con un mexicano que esta loco ah cambio creo que queda uno ah no me acuerdo pues si este ya vamos a ser bueno ponemos este termo aqui venga esto es bien lo que vamos a hacer nos lo vamos a aplicar sal arriba vamos espalda recta y subimos todo lo que nos hablan vamos que no les queden los pies encogidos tránsulo buscar detener espalda recta piernas rectas vamos chula es el ultimo ultimo bloque agarra fuerza agarra fuerza agarra fuerza agarra fuerza la gente te esta viendo baterita bien primera vuelta quedan dos y se acaba esta locura espiren vamos a darle duro y vamos a la segunda le subimos el nivel de intensidad sal sal vamos nos fuimos no piensen en el tiempo piensen uno mas uno mas es preferible llevar un ritmo moderado que ir asi y parar 10 segundos no es preferible que los 40 segundos te quedes a un ritmo que puedas controlar dale dale vamos chula pierna perdí no lo deben de tumbar vamos ultimo rap ya move el piso ultimo toritos ustedes saben cuanta gasolina traen en el tanque acabensela acabensela que no hay mañana deja todo aqui sal ultimo rap sal sal fuerte 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 vamos chula venga bonitos que me estan viendo no pares que te estoy viendo sal dale que te vi ah estas haciendo esto por ti no por mi es tu vida es tu cambio es tu meta es tu sacrificio no quieras semeñarme ni 10 5 por ultimo nos venimos a hacer la prueba del toro nos acostamos en el piso de su casa abrimos los brazos respiramos hasta 3 y si dejan esta marca del toro en el piso felicidades entrenaron con toro menos miedo gracias mi gente por estar aqui los espero en el siguiente capitulo para ver que locura se me ocurre mientras tanto cuando quieran los espero en mi gimnasio en nabojoa sonora méxico la capital del mundo para que entrenen conmigo en persona nos vemos en el siguiente video para ver que locura se me ocurre y si tienes en mente algún entrenamiento que quisieras hacer al toro style coméntalo debajo y voy a estar leyendo cada uno de sus comentarios los quiero mi gente hasta luego les mando un beso bien sudado y mi bendición con todo el sudor adiós